Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy El libro Mantenga su Iglesia Viva, decidí que era conveniente escribirlo Porque lamentablemente hemos visto muchas iglesias nacer, crecer y morir Hace algunos años estaba en Italia y estábamos comiendo algo en una cafetería Que estaba frente a la famosa Catedral de Colonia Y me decían, esta catedral se construyó en 430 años Y yo pensaba, bueno, ojalá que no nos tardemos lo mismo construyendo la Mega Frater La Mega Frater, gracias a Dios, la construimos en 6 años Cuántos se alegran de que ya la construimos y que ya la estamos utilizando Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo porque somos muchos miembros Aunque un solo cuerpo, por eso usted no haga de menos aquel porque es joven O al otro porque es viejo, o al otro porque es blanco, o al otro porque es negro Al otro porque es ladino, al otro porque es indígena Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo Así como el hígado no es muy bonito, verdad Pero todos tenemos un hígado, si o no Y sin el hígado que nos pasa Nos morimos Así usted aunque sea feo, usted es parte Del cuerpo de Cristo Y lo amamos y lo necesitamos Y necesitamos que usted esté bien Para que el cuerpo de Cristo no fallezca Yo he visto a gente que se enamora de Jesús de tal manera Que va al primer servicio Y está feliz Se termina Sale pero entra para el segundo servicio Se termina y sale y entra para el tercer servicio Se termina y sale y se queda llorando porque no hay otro Quiere cantar, quiere escuchar la palabra de Dios Quiere disfrutar de Dios Pero es porque estamos en nuestro primer amor No hay que olvidarnos de ese primer amor con nuestro Señor El dirigente llama a su alumno El líder de célula llama al miembro de su célula que no llegó ¿Por qué no vino? A lo mejor se enfermó A lo mejor lo asaltaron A lo mejor le pasó cualquier cosa Si no cuando vengamos a ver No ocurrirá lo que pasó en la parábola de la oveja perdida Jesús dice que el pastor tenía 99 ovejas Pero fue tras la oveja perdida Y la rescató y la trajo alrededor Así que cuando nosotros no asistimos regularmente a las reuniones Puede ser que estemos cayendo ya en indiferencia ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo Y le fue a contar que usted está enamorado de Jesús Y que Jesús a usted le ha bendecido Que Jesús a usted le quitó los vicios Que Jesús a usted le sanó las enfermedades Que Jesús a usted le restauró la familia Que Jesús a usted le ayudó a salir de deudas Que Jesús a usted le perdonó sus pecados Si usted está enamorado de Jesús Cuéntele a otro de su amor Comparta de Jesús Usted no tiene que irle a decir a la gente Váyanse al infierno No crean en Dios No, basta con que no les diga nada Usted lo ve que se están muriendo Que sufraba La mujer lo echó a la casa Ya se aguante El hijo está en drogas Usted puede ser de mucha ayuda a la gente Cuando usted les comparte del Señor y de su amor Y entonces mantendremos la iglesia viva Porque vamos a estar sirviendo Con todo nuestro corazón No nos cansemos de hacer el bien Sea lo que usted ha hecho por un año Por diez años Por veinte años Por cincuenta años No nos cansemos de hacer el bien Vamos a mantener la iglesia viva ¿Qué dicen ustedes? Vamos a mantener la iglesia viva Vamos a mantener la iglesia viva